Píntamelo un cielo Andrés, con las alas del pincel Volvemos sobre los cerros para ver Donde nace el arco iris, la luz del amanecer Y la oscuridad también Yo creo que más que nada la inclinación surge de la realidad, el problema social, el problema que uno acoge, yo he tomado una línea de la pintura que es una lucha social, una pintura de denuncia más, hay dos cosas, pintura y política, arte y política y bueno no cuesta separar, la vida cotidiana pasa por eso, la vida cotidiana pasa por la política Cada cuadro es una poesía, es una creación, es un libreto y ese diálogo que se produce antes de la tela y después con la tela en blanco y después cuando estamos trabajando con la tela, empiezan a aparecer los colores, las cosas, uno se acuesta a veces pensando quizás antes que una mujer en el colores Se le murió su negrito, ay su negrito Dios lo tendría después, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros Pintor de santos de alcoba, oye de alcoba si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué el pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros? ¿Entonces a dónde van morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, hoy en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigas el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la vigencia blanca pinta mi angelito negro No hay un pintor que pintara, hay que pintara angelito de mi pueblo Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos Ángel de buena familia, no basta para mi cielo Si queda un pintor de santos, oye de santos si queda un pintor de cielo Que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo Con su ángel de tarrafina, con su ángel de medio pelo Con sus ángeles morenos, oiga moreno Con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios Con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra se hace pintar tu cielo Como el sol que tuesta blanco, como el sol que suda negro Aunque la vigencia blanca pinta mi angelito negro ¡Cárgalo! ¡Eh! 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 Pobre Anacleto Cigarro, ojitos de mariposa! No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas